El grupo fundamentalista, llamado Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene otro peligroso síndrome o complejo, el complejo de superioridad. ¡Qué peligroso creerse superior a los demás! Los que se creen superiores a los demás pisotean, humillan, aplastan y sólo quieren para quienes no son parte del grupo, la destrucción. Ese complejo o síndrome de superioridad adventista hace ver a todos los demás como escorias, como tizones para el infierno. Porque sólo ellos, ellos y sólo ellos son el pueblo de Dios, el pueblo redimido, lo que Dios más ama porque supuestamente Dios a ellos lo ve como la niña de sus ojos. ¡Qué peligroso es este síndrome de creerse superior a los demás! En un pueblo, en un grupo, que son fundamentalistas, extremistas, radicales. Mis amigos, apartaos de este peligroso grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!